Hoy hemos recibido una dotación de musical, de instrumentos musicales de parte del Ministerio de Cultura. Es una gestión que se hizo a través de la doctora Patricia, quien maneja el tema de cultura en nuestro municipio. Esto cada día lo hacemos para fortalecer la cultura del municipio. Cabe recordarles que ya iniciamos el proceso, ya hay un profesor muy irónio para el tema. Ya van varias clases con niños acá del municipio. Esto va a fortalecer y ampliar mucho más el grupo de aquellos niños que deseen participar de la Escuela de Música del municipio. Nuevamente un agradecimiento al Ministerio de Cultura por haber hecho caso a la solicitud que salió de la administración municipal. Unos instrumentos totalmente nuevos, de muy buena calidad y como lo estamos diciendo Ricardo, para ponerlo en disposición de la cultura pareña. No sin antes también querer hacer la invitación a los pareños a que el 5 de septiembre, día domingo ya, día y adelante, todos los domingos queremos reactivar el mercado de plaza y el comercio general del municipio. Sin antes decirle a los campesinos que traigan sus productos. Acá queremos rescatar ese mercado importante el día domingo y vuelvo y les repito a partir del 5 de septiembre los esperamos en el parque principal. Acá no se les va a cobrar a nadie por el espacio que van a ocupar. Queremos nuevamente reactivar el comercio del municipio. De igual manera, el 6 de noviembre se efectuará nuestra carrera atlética y en ese mismo marco de la carrera atlética nacional estará el Festival de la Molienda Pareña. Es un llamado también que hago muy especial en este momento a todos los pareños teniendo en cuenta la ola invernal. A que cada uno limpiemos nuestros frentes, a que desmatiemos, a que hagamos cumplimiento al decreto municipal, porque la ola invernal realmente va a estar mucho más fuerte, no solamente es en nuestro municipio, es a nivel nacional. Por lo tanto, todos pongámonos, metámonos en el cuento y arreglemos cada uno de nuestros frentes de nuestros predios para realmente que al menos el invierno no nos siga atacando de esa manera, dañando las carreteras, sino que todos pongamos. Nosotros tenemos nuestra motonera en muy buen estado, pero así nosotros no podemos meter una máquina para ver las vías. Entonces, todos pongamos y realmente es la invitación que estamos haciendo hoy a que seamos muy conscientes que es el invierno el que en este momento está afectando, no solamente al municipio sino al país.